Inecuaciones de segundo grado Vamos a ver, una inequación de segundo grado sería algo como esto Me he inventado una, guay Por ejemplo, este, x cuadrado más x menos 2, mayor o igual que 0 Cuando me una inequación de segundo grado, lo primero que tengo que hacer es la ecuación de segundo grado Me queda menos b, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2 1 y menos 2 Y yo lo hago del siguiente modo Yo me hago una rayita, como Maradona Me hago una rayita El 1 y el menos 2 Y ahora ¿qué hago con el 1 y el menos 2? Pues me cojo números para ver el signo que tiene este polinomio Para ver el signo me cojo números en cada intervalo Por ejemplo, me cogería el 0, aquí el 2 y aquí el menos 3 ¿Vale? Y sustituyo esos números Aquí Menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 2 Sería 9 menos 3 menos 2 4 ¿Vale? 0 0 al cuadrado más 0 menos 2 es menos 2 ¿Vale? Y 2 2 al cuadrado más 2 menos 2 es 4 Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esto tiene que ser mayor que 0, ¿no? ¿Cuándo esto es mayor que 0? Pues mayor que 0 aquí Y aquí Entonces, esta parte sí me vale Todos estos números son soluciones de esta inequación Todos estos también Pero esta parte me va a dar números negativos Y como me dice que tiene que ser mayor que 0 No me vale Entonces, la solución sería Desde menos infinito Hasta menos 2 cerrado Porque pone igual Si no pusiera igual sería abierto 1 más infinito Igualmente ¿Cuál sería la solución Sin tener que hacer nada Si yo pusiera esto? Justo el contrario Pues si yo hiciera el contrario Hasta aquí haría igual Haría esto también Y vería qué parte me vale Como tiene que ser menor que 0 La parte que me valdría sería esta Hace que me valdría Desde menos 2 Hasta 1 ¿Vale? Y no voy a hacer más, ¿eh? Lo veis fácil, ¿no? De tal manera Esto os vais a enseñar a hacerlo al final Cuando deis las derivadas y eso ¿Te acuerdas? Sí Que había que hacer el signo Para ver si era creciente o decreciente Se hacía esto Se sustituía Y se veía si era mayor que 0 ¿Te acuerdas? ¿Seguro? Esto si te acuerdas Como ha suspendido ¿Eh? ¿En whoo si toques?